Este video es una parodia de una parodia Le pego y se lo meto en 16 Me llamo Claude Y me gusta meterme en problemas ¡Una bebeza! ¡Uy! ¡Ay que rico! ¡Alejate de mi zorra! ¿Cómo es que se llamaba? Claude O alguna verga así No es el momento, Geek Hay que volar todo a la verga Vamos, yo sé que no solo haces esto por dinero ¿Qué tal unos besitos, papo? ¿Ustedes se van a quedar mirando como el planeta se va a la completa verga? ¿Yo ni por la bondad? Si me tocas el cheto, yo te ayudo a salvar el planeta ¡Ay, toma! ¡Ay, mi saber, cola! ¡Claude, a la verga! ¡Caigo! ¡Ay, ay, tenacristo! ¡Oye! ¡No me vuelvas a callar, maricón! Claude, creo que deberías dejar de usar drogas ilícitas ¿Y por qué no te metes en tus propios asuntos, estúpida? Yo me meto en lo que yo quiera Estoy emocionado de estar contigo, Claude Pero eres un idiota ¡Ay, te financeo el 7! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Remake! ¿Quieres ver al Merfus jugando jueguitos y haciendo comentarios solicitantes? Apóyame en Twitch, en mi nuevo canal de Twitch Desde que me suscribí al canal de Merfus, me creció 5 centímetros y ahora puedo escucharlo jugando jueguitos mientras jime a... Link en la descripción, estos son los horarios en los que hago stream, así que... ¿A qué esperas, perra? ¡Te espero en mi Twitch! ¡Oh, sí! ¡Me voy a tomar lechita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!